El niño, el niño que le ha parado la pata, pataíta pa' acá, pataíta pa' allá, ya te inquieto ya. O fue que ya, pues es verdad, hay que ver lo que tarda este cachón, y eso que a mí me tiene que traer volante con los resultados. Pues mira, por ahí viene y te trae volante. ¿Tú qué? ¿Qué demita la cachón de algo, mi papá? Pues ya estamos nosotros cantando carnaval. Y ya, ¿estáis ahí? Vámonos a llegar. Qué ruinazo, qué ruinazo, el que tengo con este embarazo. Qué ruinazo, qué ruinazo, el que tengo con este embarazo. Aquí dos mujeres veis, estamos con mi gordita. Y no se creen que todas comemos mucho, y que tampoco nos hartamos de tapita. El tono al de comer mucho, es que estamos embarazadas, menos la de la guitarra, que tiene sobredosis de espanada. Qué ruinazo, qué ruinazo, el que tengo con este embarazo. Qué ruinazo, qué ruinazo, el que tengo con este embarazo. Cuando naca este niño, será un día pa'lante. Y no saldrá como todos los habitantes, el seguro que me sale ocurrante. Cuando escucho de repente, un grito de la barriga, bajando de baba, whisky. Y déjate de decirlo a Plina. Qué ruinazo, qué ruinazo, el que tengo con este embarazo. Qué ruinazo, qué ruinazo, el que tengo con este embarazo. ¿Cómo va para toda la gente de España? Y para todos los cosistas. Carabirubí, carabirubá, yo con esta gente que por mi madre no tengo nada. Carabirubá, yo con esta gente que por mi madre no tengo nada. ¡Ay, Dios! Otro año más se presenta, esta peña la soltera, y quiera mucho lo quiera, lucharé por la cantera, lucharé por la cantera. Sentado en un viejo escalón, enfrente de su halcón, me contaba el abuelo, la historia de su viejo barrio. Donde él había nacido y obtuvo el primer amor, contaba que podía escuchar el torito, los cuartitos, coplas de carnaval. O lo mejor del flamenco, entre juerga y gasiondeo, hasta que en la madrugada, de la casita tirada. Yo no quiero ni contarte, si en esa que me echó a ir, fue donde nació tu padre. Recuerdo esos cohetes, las puertas tierras, tú sentado en mi hombro, en la hito de la abuela. Y camino a su nueva casa de realo, bella la suya, llenita de escombros. En los palcos, en el segundo, en los pasadores. ¡Vamos! 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 Igual que Bramárez llora cuando sucio va a un concurso en la tele, donde ganan su dinerito y con suerte en alguien grande pronto se convertirá. ¡Vamos! Y yo veo a la mía llorar todos los días por mi hermano, ya que tampoco está. Él no se ha ido a un concurso, ni viajes de fin de curso, ese no fue pa' currar. Dejándolo todo acá, su familia y sus amigos, aquí ya no cargará, ni ese hará su partido. Él dice que estará meses, incluso años, y en tierras tan leanas se siente un extraño. Mientras otro sueña a ser famoso pa' siempre, mi hermano sueña a volver con su ente. Pero al final claro no dejan de ser niños, ¿sabes? Entonces la verdad es que es muy complicado. ¡Vamos! ¡Vamos! Antes que grande fuiste un niño de calle, que aquí quisiste cantar. Ya hay más de un cuello que irán, y ahí viene la cantera, muy graciosito que echar, pero este año se quedan fuera. Y ya lo habéis conseguido, el patronato, si para ellos hay guerreros ya no le importamos. Y enhorabuena en julio lo que todo buscaba, ya os queda menos pa' ya no le falla. Igualmente también los niños empezaban a cantar con nueve años, ¿quién sabe? Los cumples. Por culpa. Por culpa de esa isla la que hay forma. Todos los moritos están mosqueados con toda su cacha. Ellos piensan que la recuperarán. Y así tener más sitio pa' vender discos piratas. La que rollazo por una isla, la que hay formada. Y hasta están diciendo que mandaremos toda la armada. Cuando de repente escucho en mi casa un sofocado, una de mi tía que del pereíro escuchaba hablada. El problema de esto yo sí lo sé, dijo mi tía Loli. Y es que cómo haremos sin pereíra papalioni. El día que tenga niño, si sale como su padre. No será furbolita, ni un buen electricista. Yo ya lo tengo claro. Y el mismo día que nazca le sacaré la cartilla al palo. ¡Vamos! 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 Pedazo de fichaje Real Madrid. Se ha traído un delantero de garantía. Ronaldo ha venido desde Brasil. Aunque en España desde hace tiempo se conocía. No era la rueda de prensa. Aquello empezado. Es la de pregunta de las que alguna me ha contestado. Yo vengo cambiado. La cancha soy más luchado. Pasa la defensa, seguro que marca un plazo gol. Pero te quiero todo mi deseo. Tu ha venido cambiado, pero sigue siendo igual el peor. El día que tenga niño, si sale como su padre. No será furbolita, ni un buen electricista. Yo ya lo tengo claro. Y el mismo día que nazca le sacaré la cartilla al palo. ¡Vamos! 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 ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Toda gente solidarizada con la mujer embarazada Si subo a un autobús, señores, usted siente ser Si voy a los rayos X, aquí no puede estar usted No fume, no corra, no beba Yo que esté embarazada, o estoy cumpliendo condenas Lo que yo le pido, que no le salga un guardia civil Porque si no es niño, me saldrá así Mamá, mamá Me da el cinto y la pistola que me voy a patrullar Que hay muchos delincuentes Y aún no me voy a ligar Y al gotizo, y al gotizo, al gotizo nadie quiere ir Pero al convite, al convite esa puta de tirón Si van a venir mis primos, los de Cachellón Pero para convite, el de Julio Pardo Y su foro, cumpleaños feliz ¿Qué pasó con viste? ¿Qué pasó con viste? 300 cubiertos ¿300 cubiertos? ¿A dónde vas, cuñao? Sí 200 para el gordo Y 100 para los invitados Vámonos, señores, barbarios de Santa María Y antes que llegue ese día En que yo traiga la vida Pa' tener entre mis brazos La cosita que más quiero Cuando salía de cuenta Me vaya pa' residencia Quiere que estoy yendo para el cielo Le rezaré a todos los santos Para que me salga sano Y que lo tenga por febrero Pues señor de noche y de día Que me daba la alegría Siendo como es mi primero Que me venía la matrona Y muy solito me decía señora Ha tenido ya un chirigotero Y traerá los números Pa' que le pague el tipo Y se estará cuidando Los cuatro meses de ensayo Me pegará un grito Pa' que yo le eche el pido Porque siempre va tarde Y otra vez se la ha olvidado Que irá arregladita Los ensayos generales Y animar a mi niño Porque a mí nadie me calla Y quiera o lo quiera Este año algún malaje Yo seré la primera Enlleva a mi niña al falla Yo seré la primera Enlleva a mi niña al falla Enlleva a mi niña al falla Elir, elir, elir Elir vechidita así Me conlleva decir Todo lo que yo siento Por eso quiero dedicarle A mujeres que por causa nunca fueron a parir Mujeres que harta llorar Decidieron que a este mundo Niños no traerán Ya sea por chica o por grande O no contar con un padre Que a los dos pueda cuidar Se deberé respetar A la que haga un aborto Y no hablar de asesinar Como hacen cura y otro No te sientas asesina Amiga mía Porque es lo mejor Para seguir tu vida Que todavía hay mares Que nunca han abortado Ni malcriado A sus hijos han matado Como ya se pudo escuchar Que los niños al cantar Hacían temas muy fuertes Al que dio esas palabras Sin ganas de reprocharle Hoy le voy a contestar Si tal vez de la droga hablé Es que en el barrio que vivo Crecio con mi niñez Muchos amigos, mi hermano Por la calle están tirados Sin nadie sabe ver El paro que le voy a contar Si estoy viendo a mi padre Todos los días arco llorar Pidiendo que esto se acabe Y de la guerra y la edad Pa' que te cuento Si en la tele a todas horas Lo estamos viviendo Ahora dime tu amigo Si usted es más fuerte O si es un niño demasiado prudente No te ha quedé mensaje en el hondalú Se está forrando la modista y la vodafone Mensaje desde Chile y de Benalú Y ya en mi casa En vez de tele tengo buzones Pero yo ya estoy sopechando De que la Joaquina Manda por lo menos 100 mensajitos todos los días No pone su nombre Pero seguro que ya va a ser Y mi madre dice Entonces tú cómo lo vas a ver Marearme caso Estoy segura de que ya sea Porque desde Chile siempre tuvo la letra muy fea El día que llega el niño Si sale como su padre No será futbolista Ni un buen electricista Yo ya lo tengo claro Y el mismo día que nazca Le sacaré la cartilla al paro Tengo yo Tengo yo un colega que no es normal Con 20 años que flipa con los cantantes antiguos Dice que Marta Sánchez no va a ver Y que prefiere ver a la greca subiendo un tuingo No le gusta el bus amante Ni a los que te aman Habla que le encanta Camilo Sexto con su palada Tampoco el barrio le gusta mucho a ese chaval Cuenta que los chichos y chiquetetes le molan más Mira si es antiguo ese coleguita Que no te engaño Que corran el coche en el alerbi Lleva mirando El día que tenga el niño Si sale como su padre No será futbolista Ni un buen electricista Yo ya lo tengo claro Y el mismo día que nazca de sacaré la cartilla al paro ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Por culpa de esa isla la que hay formada Todos los moritos están mosqueados con toda su cacha Ellos quizás que la recuperarán Y así tener más sitio para vender discos piratas Que rollazo por una isla La que hay formada Y hasta están diciendo que mandaremos toda la armada Cuando de repente puso mi casa un sofocado Una de mis chicas que del pereí yo escuchaba hablar El problema de esto yo sí lo sé Y es que cómo haremos sin pereír la papalioli El día que tenga el niño Si sale como su padre No será futbolista Ni un buen electricista Yo ya lo tengo claro Y el mismo día que nazca de sacaré la cartilla al paro